El dirigente del gobierno de Bahía Agua, don José Pacheco Sánchez, dirigente de Salles, de Puerto Montt. Buenos días, don Hernán Navarro, dirigente de los consumidores de agua. Buenos días, bienvenido. Sí, buenos días. Y lo que habíamos hablado hace dos minutos es que, efectivamente, estamos haciendo una convocatoria al pueblo de Calbuco, a la gente de Calbuco, y a los jóvenes a participar el día martes, en una mañana, en una marcha pacífica. Las razones, las razones de por qué estamos en esta postura y por qué tenemos que hacer esto para que, efectivamente, defendamos los derechos como consumidor. Bueno, muy buenos días a Radio Calbuco, a la gente que escucha su programa. Decirles que para nosotros es muy significativo la decisión de ustedes respecto a movilizarse, porque este ha sido un proceso que se ha hecho de espaldas a los clientes, a los usuarios, a la gente, de nuestro sur. Se ha hecho, entonces, en forma secreta, esto no pasó por el Parlamento. Esto tiene que ver con la privatización del agua potable. Y entonces, esto va a traer una serie de costos sociales, como nosotros lo hemos mencionado, a distintos dirigentes, a distintas autoridades locales, comunales, como alcaldes y como concejales, a quien quiera escucharnos. Este es un proceso de muchos costos sociales. Ya hemos pagado algunos costos sociales y ahora lo vamos a seguir pagando. ¿Qué significa una privatización? De partida más alta, más alta de tarifa. Eso ya quedó comprobado con SAESA cuando, a mi totalidad, de privada, de electricidad. Va a significar una cuestión que es muy sensible, muy complicada, la incertidumbre respecto a contar con subsidios. Los subsidios de agua potable y alcantarillado en algunos casos llegan al 100%. En el caso del programa Chile Solidario, en otros casos del 70%, en otros casos del 40%. Cualquier porcentaje importante van a ayudar a pagar el agua potable. No sé, porque hay personas que son las que están noticiadas, no las que están noticiadas. Entonces, ese es otro de los costos sociales y fundamentalmente son mujeres y adultos mayores. Si uno analiza los estados de agua potable, son fundamentalmente estas personas de estos sectores sociales lo que se van a ver más afectadas. Van a ver una serie de problemas también, como la extensión de operaciones del radio de acción de la empresa SAESA, que al final de cuentas, cuando una empresa es completamente privada, que maximiza ganancias, que maximiza rentabilidad, lo que importa para el desarrollo de estas operaciones, más que la necesidad de la gente, es el mercado, es un recurso económico. Entonces, no le va a convenir extender operaciones para algunas poblaciones sociales y quizás esa puede ser también la situación de que hay acá, ¿no? De que ese es el problema de acá, ¿no? De que ese es el problema de acá, ¿no? De que ese es el problema de acá, ¿no? De que ese es el problema de que el Estado tiene que invertir para que ese es el sistema de una solución de propiedad respecto al agua potable. Este costo social es importante y que ya se ha comprobado que el agua no se hizo la privatización, el agua nunca debió privatizarse, nunca debió privatizarse. Entonces, la radio que escucha en su casa no entiende nada, ¿no? Sufren estas consecuencias y entonces los trabajadores del planta, los más especializados, van también siendo despedidos. Eso significa menor calidad de servicio también para los consumidores. De partida, el Estado tiene como 700 trabajadores, de los cuales la mayoría son personal externo. Pero de eso saben mucho más, muchos de los dientes de acá de los sindicatos de ese tema. Bueno, buenos días a todos los auditores de la radio, al personal que está hoy día trabajando un día domingo. Y agradecer la invitación. Nosotros estuvimos el día martes en Calbuco en la coordinadora social y sindical. Fue una bonita experiencia. Nosotros estamos trabajando desde el año 2010 con los usuarios en la defensa de la propiedad estatal que tiene hoy día del Estado en ESAN, el 46% de la propiedad. Estamos trabajando con los usuarios porque creemos que el Estado debe mantener su rol estratégico en un recurso que es vital para la vida. Esto no es cualquier producto y por eso creemos nosotros que en vez de privatizar el Estado, lo que debe hacer es mejorar el marco regulatorio. Hay deficiencias que ustedes nombran acá donde las empresas no están obligadas a extender sus redes de agobotador y alcantarillado porque debe ser el interesado quien debe hacerla, la primera inversión. Por lo tanto, ciudades como la que escuchábamos nosotros ese día, el relato de los concejales, que ciudades se estancan, no pueden crecer y con ello lo único que se hace es que se fomente las tomas, ya, porque las municipalidades no tienen factividades para hacer poblaciones nuevas ni construir. O sea, hay un tema estructural en lo que es la privatización del año 98. Por lo tanto, el Estado en vez de privatizar lo que debería hacer es corregir, mejorar. Más cuando en julio del año 2010 las Naciones Unidas, 122 países, declaran el agua y el saneamiento como un derecho humano fundamental. Y los países deben hacer los esfuerzos por mantener el control de estos recursos. Entonces, ¿cuál es el apuro de vender por vender cuando no hay ninguna razón hoy día que justifique la decisión del gobierno? Entonces, bueno, actualmente en este país se maneja el concepto de que el agua es un es un bien económico, una mercancía, una mercancía. Entonces, parece que ese es el error conceptual inicial. Efectivamente, se caracteriza el agua como una mercancía, pero el agua es vida. El agua es un recurso abundante, ¿cierto? Pero como producto es escaso, como producto agua potable es escaso. Y además, los clientes están en un mercado cautivo, no se pueden cambiar. Si existe un problema de calidad de servicio, si existe un problema de alza de tarifa, si existen irregularidades, yo no puedo decirme voy a cambiar a la otra empresa. No hay otra empresa. No hay otra empresa. Este es un mercado cautivo. Es el mercado cautivo más grande. Entre comillas no obligan a ingresar a una empresa porque no pueden tener la imaginativa. Así es. Por tanto, como decía José Pacheco, el presidente del sindicato de Sal, el Estado no se puede retirar porque cumple un rol estratégico. No hay una intención de fondo ahí. La intención fundamentalmente de favorecer a los grandes grupos, a los grandes grupos económicos y en particular a las empresas extranjeras. Cada vez, cada vez más se extranjeriza la propiedad del agua. Y eso es así. España, las grandes empresas españolas son las que predominan, también las canadienses y también las japonesas. Entonces, estamos en esa situación y por lo tanto los usuarios, los consumidores, los ciudadanos de este país tienen que tomar conciencia de esta situación porque aquí, en buena medida, se nos va la soberanía económica. O sea, esa soberanía económica se fue hace rato, con otras áreas de la economía, pero aquí en el agua potable, la verdad es que es mucho más sensible porque el agua es vida, porque el agua tiene que ver con la salud pública, porque si no tenemos agua, no podemos imaginarnos una familia que vive de forma normal sin agua. No podemos imaginarnos, no hay forma de cómo imaginarse, pero podemos hacer unas condiciones. Entonces, no podemos mirar el agua potable como una mercancía más. Y lo que ha hecho este gobierno es precisamente tratando como una mercancía más que se tranza en el mercado. Por tanto, aquí nosotros tenemos un problema político de fondo, que es la apropiación indebida de un recurso natural y de un recurso público, de un recurso de un patrimonio nacional. Entonces, se podrán decir muchas cosas, pero este no es un problema técnico, es una apropiación indebida. Y por eso que nosotros vamos a seguir trabajando, primero para dar a conocer a la gente lo que está pasando, porque este fue un proceso, un proceso en consulto, sin información. Y por eso que es importante los medios de comunicación, los medios de comunicación que trabajan día a día también en sus comunes. Así que por eso hemos tenido acá con José Locho. Sí, Diálogo Democrático es un programa social, que cumplió con las denuncias de los problemas sociales que tenemos en la comunidad, en la comunidad, en la comunidad, en la comunidad también, y invitamos a la gente como José y don Estro de Vía para que nos expliquen en el fondo cuál es el problema fundamental. Don José, el 95% de las empresas de la comunión internacional, ¿no? ¿Qué significa eso? ¿Que significa definitivamente que vamos a seguir que este país se tiene que perlizar? ¿A alguien se le ocurrió la idea de perlizar todos, no? ¿Hay una forma de revertir este proceso? bueno nosotros sacamos como conclusiones que por qué hoy día se está vendiendo bien a la rápida esto se vendió agua andina en menos de 15 días la empresa más grande de agua en el continente ESVAL se vendió en 15 días el 15 de julio, 15 de junio ESVIO, el Gran Concepción también se vendió, todo muy a la rápida y cuando hay otros fenómenos sociales en marcha, cierto, que copan digamos el accionar social el gobierno aprovecha de vender, cierto, lo poco que hoy día tenemos los chilenos ahora nosotros estamos sensibilizando la opinión pública, nos parece muy bueno la organización que tienen acá en la ciudad, me parece que esa es la idea que deben hacer en todas las comunas, nosotros estamos hoy día defendiendo la propiedad de la empresa cuando ya hemos agotado todas las instancias legales, a través de los parlamentarios y muchos, digamos, guardan silencio cómplices de esta de esta aberración porque el mundo entero no entiende por qué Chile se desprende de algo tan valioso y cuando no necesita los recursos hoy día o sea, es una obstinación del gobierno por vender todo lo público pero nosotros hoy día estamos en la opinión pública sensibilizando haciendo plazas ciudadanas yendo de ciudad en ciudad hemos estado en Castro, en Ancú, Osorno Calbuco, Puerto Amón, Maullín lo que le pedimos nosotros, le oficiamos a todos los alcaldes de la comuna a los 30 alcaldes que donde opera la empresa, le hemos oficiado para que traten este tema en los consejos municipales para que debatan, vean nosotros hemos hecho el emplazamiento en base a dos consultas por qué se vende la empresa ya queremos saber los ciudadanos todos quieren saber por qué se vende la empresa y en qué va a beneficiar la venta de la empresa a los usuarios a los dueños de la empresa a nosotros mismos entonces, que ellos debatan eso el gobierno no ha sido capaz de transparentar esta decisión es una decisión centralista cierto, arbitraria pero queremos que los gobiernos comunales le enseñen al gobierno cómo se hace el gobierno en comuna o sea, discutan no importa cuál sea la opinión de cada uno tal como ustedes debatieron el martes pasado donde todos daban sus puntos de vista la idea es que se transparente esta discusión y tengamos una gran discusión nacional ¿cuál fue la respuesta de los concejales? digamos que tuvieron cuatro concejales que tuvieron una asamblea bueno, nosotros nos quedamos con una impresión muy favorable ellos están al parecer muy conectados con los problemas de su gente eso yo creo que es la forma uno se debe a la gente en la que vive con la que convive todos los días y no se debe a los partidos políticos tiene que tener responsabilidad social nosotros como trabajadores lo decía, somos 800 trabajadores en la empresa que prestamos servicios las 24 horas del día pero este año de los 800 trabajadores solo 300 pertenecen a la planta los otros 540 trabajadores son de empresas contrativas y esto es uno de los primeros costos o precios que pagan los trabajadores cuando quien tiene la propiedad de la empresa o el control el objetivo es rentabilizar o valorizar la empresa porque el privado siempre va a tener como objetivo y eso la gente lo tiene que tener claro que es al final la rentabilidad de la empresa que exigen los dueños de la empresa si, los ingresos que al final de mes o al final de año llegan a los bolsillos de los empresarios parte del colectivo de los privados solamente logran ganancias y utilidades con los bienes a quien debería pertenecer pero no a todos sin ningún problema no si hemos dado cátedra en este país a nivel internacional respecto a como se tiene que privatizar todo no hay ninguna condición para privatizar todo se privatiza y hemos llegado a un nivel donde efectivamente donde nos movamos está todo privatizado y al final lo único que ganan son las empresas privadas ustedes van a recurrir entonces al consejo comunal para que tome una decisión para que tome una postura si efectivamente ya estamos recurriendo al consejo municipal de Canbuco y ya los concejales están informados y por lo tanto seguramente se va a plantear en los próximos en las próximas reuniones que haya que exista y entonces ya hay una información lo importante que aquí junto al gobierno comunal está también la ciudadanía me parece que esa esa relación gobierno comunal y ciudadanía sintonizados en un problema que va a afectar al desarrollo comunal como es el tema del agua potable urbano y también quizás pueda afectar al agua potable rural porque la empresa ESAL está obligada a asesorar a los comités de agua potable rural y no sabemos que que forma va a darse en esa asesoría y entonces de verdad que es muy importante aquí así que estamos recurriendo también a otros consejos comunales como decía José Pacheco ya se han pronunciado algunos en una muy buena sesión en el consejo comunal de Puerto Montt con un alcalde muy dispuesto a defender este patrimonio nacional en el caso de Castro igual muy buen consejo municipal eh y aquí no hay no hay una situación de carácter ideológico ni aquí es un problema transversal claro y por lo tanto nadie puede decir bueno yo estoy en el gobierno y tengo que defender al gobierno aunque no me guste la privatización del agua potable porque tú siempre has dicho los consejos comunales son expresión de los intereses locales tienen que representar la expresión de las personas que están viviendo en el cargo como está claro eso no y los consejales podrán presentarse por un partido pero los propios elegidos no pertenecen a ese partido pertenecen a toda la ciudadanía y entonces aquí hay un tema transversal y ese tema transversal es el agua potable porque el agua es vida porque el agua es salud pública yo creo que es el articulador de la vida el agua es el articulador de la vida no solamente del ser humano también de la especie vegetal y por lo tanto aquí hay una situación muy pero muy significativa es un derecho humano es un articulador de la vida y por lo tanto lo tenemos que defender lo tenemos que defender de la voracidad de los grupos económicos pero también quienes hacen esto tienen que responder tienen que dar la cara fíjese que nosotros pertenecemos a la Federación de Asociaciones de Consumidores es una federación que está de Linares a Chiloé quien les habla es secretario y en esa federación hemos acordado desde hace bastante tiempo cuando se denunció la privatización enviarles cartas al vicepresidente de Corfo al ministro de Hacienda al ministro de Economía y le decimos ustedes tienen que responder dar la cara y decir por qué se está privatizando asumir el costo político de esto porque esto va a tener un costo un costo económico para los usuarios pero también va a repercutir en un costo político para quienes hicieron esto nosotros estamos hoy día en la decisión de dar a conocer de abrir la cortina de lo que hay detrás de la privatización de la bauta si nosotros tenemos claro de que conocemos carbuco somos carbucanos y entendemos que hay un montón de personas y un cantidad importante de personas que se hacen suicidio y la gente que hace suicidio no es una persona que tenga recursos suficientes para hacer la forma particular por tanto lo que están diciendo es que los clientes de suicidio se pierden y al perderse suicidio el empresario tiene que empezar a pagar ese beneficio porque si el 46% de los de los de los del Estado obviamente la empresa va a tener que cobrar eso en más en eso nosotros compartimos la visión que tienen los usuarios ellos sienten que cuando se incorporó capital privado en el año 1998 el Estado al gobierno de Chile entonces el gobierno de Frey pero el Estado es uno solo había un compromiso ahí ¿ya? ¿qué se dijo? que se incorporaba capital privado porque el Estado no tenía los recursos para extender las redes de agua potable y de alcantarillado y no tenía los recursos para hacer las plantas de tratamiento ¿ya? pero lo que no se dijo era de que a qué costo iba a ser y quién tenía que asumir ese costo y al final las familias de los usuarios sienten de que están pagando un costo muy alto y usted toca un tema sensible ¿ya? aquellos familias que no pueden pagar el agua hoy día tienen que tocar la puerta de la municipalidad para pedir un subsidio pero también lo decía en Puerto Montt se lo dijo el Ministro don Erick Vargas Lonco Mapuche le dijo señor Ministro los derechos no se subsidian los derechos se garantizan ¿ya? por lo tanto no podemos vivir de un subsidio o sea no podemos mendigar un derecho si el agua la recibimos de la tierra nuestra ¿cierto? la heredamos de nuestro de nuestro antepasado ¿ya? que era de todos los chilenos ¿por qué ahora tenemos que mendigar un subsidio y tocar una puerta cuando no se puede pagar el agua? no el agua tiene que ser de acceso universal a un costo razonable por lo tanto ese es el único que lo puede garantizar el Estado de Chile ¿ya? por lo tanto hay que tener una reflexión sobre esa materia o sea no se puede seguir digamos las familias seguir viviendo con costos tan alto y si uno lo compara con los ingresos que tienen los trabajadores sin duda que es una carga importante por eso nosotros creemos de que el control social para los servicios tanto de agua como de energía tienen que ser fundamental o sea la base de la sociedad deben ser los servicios públicos de agua y energía garantizados para el bienestar humano y el desarrollo humano de la vida no es tan no deben estar ser objeto del lucro ¿cierto? para que se exporten ganancias a empresas extranjeras o sea hay sin duda un cambio que que hacer ahí muy importante que la sociedad todos debemos pedir debemos provocarse no sé si estamos acuerdos de eso nosotros hemos conversado donde estamos prácticamente de abril con los programas del diálogo democrático y hemos revisado todos los temas que tienen que ver con la sociedad y estamos claros que nuestra competencia es bien simple los problemas sociales se vienen y se vienen no más tenemos un problema de la educación en este momento que se hizo una consulta nacional ayer respecto a la a la legitimidad de esos movimientos sociales también hemos advertido que el problema de la salud sigue vigente es gravísimo y tiene que ser tomado ya no solamente por los partidos políticos ni por los políticos así sino que por la sociedad y entonces estamos llamando vamos a invitar de nuevo a la comunidad de Calvusco para el martes 11 a 9 de la mañana salen las marchas pacíficas de la frontis de la municipalidad de Calvusco ¿ya? este es un movimiento como ustedes acaban de decir también es un movimiento que tiene que ver con con los políticos y con lo social porque si nosotros no defendemos nuestros derechos ¿sí? ¿quién defiende nuestros derechos? si no somos la gente que está involucrada en estos problemas por eso es que vamos a estar en esa situación y nos va a convocar a la mayor cantidad de gente posible para que efectivamente la autoridad gubernamental entienda la autoridad gubernamental es que es un mensaje clarito respecto a que nosotros estamos preocupados por eso o sea yo me imagino que si se privatizan el 46% de los pocos pisos del 46% del uso del agua vamos a estar absolutamente en manos de la entidad y eso significa que vamos a tener que agarrar los costos por todo lo que venga aquí adelante y esos procesos son irreversibles si se privatizan no se vuelven a ejecutar y yo lo que quiero decir es que lo que se quiere hacer es privatizar en lo que queda de la parte del Estado para que no se vuelva a mandar al Estado lo que tiene que ver con la empresa pública o sea no sé si me parece que nosotros estamos en la libertad si bueno nosotros podemos en la medida que tengamos fuerza plantear varias iniciativas esto ya esta es única está privatizado como decía el presidente del sindicato de sal en Aguas Andinas Santiago la empresa más grande en Valparaíso en Concepción le va quedando solamente sal ahora los ciudadanos pueden dar vuelta a esta situación porque sé ustedes que hay que trabajar en un proyecto de ley que es muy importante el de iniciativa popular de ley y de hecho voy a decir por lo menos nuestra asociación de consumidores así lo creemos que con una cantidad de firmas creo que son diez mil para elaborar un proyecto de ley que tiene que tratarse tal cual se trata en la presentación de un proyecto de ley del gobierno o de algún parlamentario se tiene que tratar igual y definirse técnicamente tiene que ser un proyecto de ley bien redactado bien escrito como corresponde pero podemos dar vuelta a esta situación por lo tanto hay gente que dice de repente pesimistamente dice si está todo vendido por favor yo creo que iniciamos un proceso aquí podemos dar vuelta a esta situación con esta herramienta que puede ser la ley que está recién planteándose iniciativa popular de ley y entonces una de las cosas que podemos hacer es precisamente trabajar en esto por tanto nosotros vamos a evitar que esto se privatiza pero si esto se privatiza vamos a seguir trabajando que informe eh compañero Navarro quiero hacerle una consulta eh en alguna parte del mundo este proceso se ha volcado se ha revertido o ha habido este algo de situación tan anómala porque es anormal que las riquezas se regalen o sea no es para nada normal o sea el que tiene una riqueza la cuida y la incrementa pero este país no lo hace se ha revertido este proceso si efectivamente y eso lo sabe muy bien acá José Pacheco además él yo quiero decirlo va a ir a un encuentro de trabajadores de empresa sanitaria en Lima en los próximos días así que él tiene mayor antecedente de aquello yo sé que se nos va a poder hablar eh bueno la pregunta que usted nos hace es así o sea en el mundo entero este tema se está revisando y es tan así que en la cuna donde hace 25-30 años atrás se nació la privatización del agua en la ciudad de París que digamos hace un año recuperó las aguas de las empresas de esa ciudad y pasó a la mano a la mano del Estado lo mismo ocurrió en Uruguay cierto con un plebiscito y lo mismo en Italia digamos donde se hizo un referendo o sea el mundo entero está mirando digamos y recuperando el agua una porque digamos la experiencia es que al privatizar la calidad del servicio no mejora los costos suben ya y lo otro que no hay un manejo sustentable de los acuíferos ya porque las empresas no se orientan a la calidad del servicio o conservar esto en el tiempo sino que se orientan a la rentabilidad por cual miden la gestión de la empresa anualmente y eso es una realidad o sea si tú pones un servicio como este en manos privadas no se pueden esperar milagros ellos trabajan por la rentabilidad anual de las empresas y miran el horizonte como un negocio ¿cierto? en el corto plazo por lo tanto si usted me dice qué pasará qué lógica seguirá cuando se venda el 46% de la propiedad a privado lo que va a pasar es algo muy simple el que compre ya llámese lux lo que va a querer que invierte su dinero digamos en la propiedad de la empresa lo que va a querer en el corto plazo es aumentar el valor de la empresa ¿para qué? para que el título que él compró en el menor plazo posible aumente su valor rapidísimo ya aumente su valor porque él no está pensando quedarse toda la vida en esta inversión que hizo sino que recuperar su inversión en el corto plazo entonces ¿y cómo aumenta de valor la empresa? ¿cómo creen que podría aumentar de valor la empresa? teniendo mayores utilidades claro teniendo mayores utilidades y cuando hay una tarifa regulada ¿por dónde sacamos las utilidades? una es reestructurando la empresa segmentándola provocando fusiones ¿me entiendes? para que aumente el valor y él pueda recuperar su inversión porque esa es la lógica que sigue un inversionista no es de servicio público o sea si tú le estás pasando entonces pone el agua a la especulación en manos de la especulación financiera y mañana el que compre a ese intermediario ya también va a llegar digamos con la decisión de obtener rentabilidad y en el menor tiempo posible entonces acá va a ir una espiral muy grande de incertidumbre por un servicio elemental por eso nosotros como trabajadores ponemos la voz de alerta el gobierno se había comprometido a mantener un rol estratégico en la empresa conservar al menos el 35% fue el mensaje presidencial con el que se incorporó capital privado y hoy día está rompiendo esa palabra 100% a privado pero no solo la está rompiendo sino que se siente con el derecho del gobierno de hacerlo a espaldas de los dueños de la empresa de los propios ciudadanos por lo tanto eso indigna más porque tú elegiste un gobierno con el 52% o lo que sea pero nunca estuvo en su plan de gobierno ya decir que iba a vender las pocas empresas públicas que tenía el estado de Chile nunca lo dijo y se aprovechó de un desastre natural para anunciar la venta de la propiedad y después al poco tiempo se dio cuenta que no necesitaba los recursos que no solo tenía así que fui inventando razones y motivos para una decisión que ya traía seguramente en los genes de que no vivía la gobernación por lo tanto creemos que es importante que el gobierno recapacite escuche a la gente creemos que la décima región donde está Sal y la región de los ríos merecen ser escuchados y que este tema se debata más profundamente no se pueden vender en 15 días un patrimonio de todos los chilenos y construidos por años y años y años cuando tienen problemas de acceso hoy día en Calbuco poblaciones que no tienen acceso a agua y alcantarillado discutamos y cómo resolvemos ese problema o sea comunas muy chicas se enfrentan con una tremenda empresa multinacional gobiernos comunales muy chicos o sea como Calbuco se va a enfrentar con un tremendo consorcio extranjero o Mauyín o Fresia cuando somos ciudades muy chicas entonces es el gobierno el que tiene que hacer contrapeso y para eso tienen que estar participando en la propiedad y además que como negocio para el gobierno está en las cifras no ha sido mal negocio la utilidad que recibe el Estado de Chile por participar en la propiedad de Salud y Día permiten financiar los programas sociales los emprendimientos de la microempresa que van a dar a la Corfo por lo tanto si un día vende esos ingresos esos flujos por eso no vende por necesidad no si vende esos flujos qué va a pasar después si no están garantizados esos flujos para los subsidios por eso ellos tienen razón en preocuparse porque para el Estado si no tienen los ingresos lo que va a hacer es recortar los programas sociales y con esto también estamos dando la obra más maravillosa que hemos construido los chilenos que es la Corporación de Fomento de la Producción de la Corfo porque le quitas tú al vender la sanitaria casi el 40% de su propiedad entonces estamos cometiendo un daño muy grande y no lo estamos discutiendo con la gente por eso son los ciudadanos que le están dando una lección aquí en Calbuco a las autoridades de cómo se hace ciudadanía por lo tanto la marcha que ustedes tienen digamos el martes por la dignidad por la vida por los derechos ciudadanos por el acceso universal al agua nos parece tremendamente potente y que ojalá ese mensaje lo podamos multiplicar en la red social porque los medios seguramente los medios oficiales no van a publicar nada y podamos multiplicarlo para que todas las 30 comunas también imiten este gesto que ustedes nos van a checar el día martes y que estamos seguros que va a ser toda una acción Sí, yo creo que la gente está ya enterándose de esta sesión no solamente hoy día sino que de los interiores y esperamos que haya una convocatoria que suficiente como para poner en el tapete la discusión nos queda tiempo todavía para para explicar claramente a la gente que vaya sabiendo efectivamente qué es lo que puede pasar es uno de los ejemplos de las cosas que se está haciendo mal en este país y por favor estamos diciendo que este gobierno hay una situación de política de hace bastantes años que se están haciendo tiene que ser irreversible nosotros estamos discutiendo aquí en este programa efectivamente que hay soluciones que tienen que tomarse y la solución tiene que tomarse ahora no con esta previsada la solución de los estudiantes que dicen ahora no cuando usted cuando la gente viene el mayor escolar o sea situaciones sociales que efectivamente nos vamos a enfrentar estamos empezando a agradecer a José Pacheco y a Don Héctor Novaro por haber llegado corriendo por todo a la señorita por favor la señorita Loreto de la señorita que vivió muy mal en mente por favor a estar con nosotros aquí en Calvoco esta es la idea del programa que la gente se entere que la gente se interese que la gente sepa cuáles son los problemas que estamos viviendo en forma cotidiana las privatizaciones no se vieron porque ya hay demandas colectivas no sirve la privatización la privatización del agua no sirve y que nosotros partimos de la base de que los recursos del estado hay una vez que vendan esta empresa sanitaria el gobierno este dinero lo va a utilizar no para nosotros lo van a utilizar para el Transantiago porque ya está designado el dinero aparte de eso las utilidades y todo eso que ellos están diciendo no son así porque tienen 17 mil millones de dólares ahorrados que fueron inclusive han prestado una cantidad de dinero a Estados Unidos para sacarlos del problema que tienen entonces nosotros como pueblo debemos salir a la calle debemos salir a las marchas y a mí me encantó de que ese día en la reunión los concejales hayan tomado la decisión de invitar a la gente y se los dije inclusive a ustedes de que fueron los únicos que se han pronunciado en salir a la calle y pedir de que no no se venda nuestra agua porque esto es nuestro nosotros no tenemos que pedirle por favor al gobierno es un derecho esto es nuestro y hay que salir a la calle con esa mentalidad que esto es nuestro y hay que defenderlo esa es la idea de la convocatoria para el martes a la mañana al frente de la estamos agradeciendo entonces a los dirigentes que vivieron de Puerto Rico por la amabilidad de haber llegado aquí a la radio el programa de diálogo y llamarlo a ustedes a que los acompañen el día el día martes a las 9 de la mañana en el frontis de la delito de la municipalidad a manifestarse en contra de la privatización de la empresa sal y decirles que un camino muy importante es que las comunas se pronuncien nosotros estamos haciendo un esfuerzo por trabajar como una comuna eso es muy importante que la ciudadanía y sus gobiernos comunales puedan estar muy sintonizados respecto a los problemas hoy día es el agua potable ustedes también tienen otros problemas acá los derrames de combustible en fin diversos problemas entonces me parece a mí que en el caso del agua potable debes llegar en algún momento a que existan previsitos comunales donde nosotros ahí podamos definir qué tipo de empresa queremos si queremos una empresa pública privada o mixta pero que seamos los usuarios y que seamos los ciudadanos que decidamos eso así que agradecerle a ustedes por este momento porque esto es información porque esto es tomar conciencia y porque esto es tomar un compromiso también un compromiso básico elemental de ir el martes entonces a acompañar a los dirigentes de la coordinación que ustedes tienen de organizaciones agradecerle a su dirigente que han estado muy prestos a los jóvenes en la reunión del martes hubieron jóvenes eso no motiva también mucho a nosotros así que muchas gracias bueno un saludo afectuoso de parte de todos los trabajadores de la empresa sanitaria que trabajamos las 24 horas del día para el mejor servicio que ustedes se merecen así que nada agradecer esta invitación nosotros como lo decíamos estamos haciendo un trabajo intenso en todas las comunas donde nos invitan para difundir esto sensibilizar la opinión pública y decirle que le vaya muy bien el día martes y a seguir adelante unidos para recuperar algo que nos pertenece a todos el día me despido con Calbusco espero ser vecinos muy pronto porque me gusta el lugar y yo en serio de corazón les pido que salgan a la calle y peleen por sus derechos y no solamente por este tema que es sumamente importante porque hay que meterse en la cabeza de que el agua hay una yo encontré un artículo que dice el agua es la matriz del planeta tierra y que lo que es la matriz es todo lo que nos da a nosotros la existencia la vida al ser que salga a la calle peleen por sus derechos y que le den un ejemplo a las demás comunas porque en Puerto Montt les voy a decir no se han pronunciado para hacer esto así que yo espero que les vaya muy bien y vamos a estar atentos mirando todo y muchas gracias gracias a ustedes por haber llegado hoy día a que el esfuerzo que les corresponde a hacer todo lo que pero muchas gracias por haber llegado hoy día seguimos entonces en el programa con basque basque no basque no basque no no basque no no basque si aburridos de esperar a que abran sus oídos y se dejen algún día a escuchar nuestro canto solo les importa cuanto tienen en el banco no puede seguir así ya tenemos que cambiarlo en las calles estudiantes reclamando su derecho de que no